Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben Like, suscripción, campanita, todo eso que ayuda un montón y empecemos hablando un poquito de algunos, bueno, traspasos interesantes se podría llegar a decir que se han dado en las últimas horas en la jornada del día de ayer a ultimísima hora se dio una seguidilla, digamos, de traspasos de cortes, de fichajes, etcétera, etcétera que, bueno, pueden llegar a ser interesantes en cierta medida a ver, para empezar, los Brooklyn Nets han traspasado a Don Bouja que había llegado al equipo hacía bien poquito en ese traspaso por DeAndre Jordan jugó, de hecho, Don Bouja contra Los Ángeles Lakers el pasado domingo bueno, lo han traspasado junto con una segunda ronda al equipo de Houston Rockets bueno, así que Houston parece igualmente que está por la labor de cortarlo a Don Bouja veremos si finalmente se concreta, todo parecería indicar que sí pero bueno, el equipo de Houston se lleva una segunda ronda al menos en el intercambio por su parte, el equipo de Indiana traspasa a Edmund Samner que era un jugador que, bueno, estaba lesionado lamentablemente se ha lesionado y se ha perdido, se va a perder toda la temporada prácticamente en el equipo de Indiana estaba él, Indiana lo traspasa junto con una segunda ronda por lo que Brooklyn recupera esa segunda ronda que había dado anteriormente y bueno, hacen ese traspaso también hasta ahora, la verdad, jugadores no demasiado interesantes y por su parte, todo esto para que Indiana firme a Brad Wanamaker que es un jugador que ustedes recordarán estuvo en el equipo de Golden State sin nada de suceso porque lo hizo realmente pésimamente o sea, fue desastroso y después estuvo anteriormente también en el equipo de Boston en Boston sí tuvo algunos momentos, bueno, un poquito mejores se podría llegar a decir así que bueno, veremos qué sucede con esto y qué sucede con Indiana en general muchos se preguntarán seguramente para qué para qué todos estos traspasos y la verdad es que yo no lo entiendo tampoco sinceramente sí, es cierto que el equipo de Brooklyn sobre todo se ahorra algún milloncito ahí porque bueno, Brooklyn ustedes saben que está tan pasado del tope salarial que cualquier incorporación, cualquier millón se multiplica digamos al estar tan pasados del tope y tan arriba salarialmente cualquier millón que sumen se multiplica como por 3 entonces sí, es como que se ahorran un par de millones por allí pero tampoco me parece algo como para hacer todo este entramado que han hecho con toda esta cuestión nuestro amigo Kate Smith nos lo explica de una mejor manera y la verdad es que de esta manera queda bastante, bastante claro los Houston Rockets cortaron a Kyrie Thomas eso libera a Houston de un lugar en el roster para adquirir a Don Bowya utilizando la trade deception de Harden eso crea una trade deception para el equipo de Brooklyn para que puedan adquirir a Samner y eso libera a Indiana de un lugar en el roster con lo que puedan fichar a Wanamaker la verdad es que es un dominó como dice él, tiene sentido pero la verdad es que todos todos traspasos muy, muy muy sin sentido la verdad, muy no sé, como que no no tiene mucha gracia digamos, no como les digo, o sea pasó alguna segunda ronda de mano en mano se ahorra algún equipo algún milloncito por allí en materia deportiva la verdad todos estos traspasos muy poquito muy poquito nos han dejado sinceramente así que bueno pero no deja de ser unos cuantos traspasos en un ratito dentro de la NBA y hablando de traspasos no es un traspaso pero es un fichaje más bien el equipo de Los Angeles Lakers ha firmado un contrato de campus de entrenamiento a Frank Mason III Frank Mason que estuvo en el equipo de Sacramento que estuvo en el equipo de Milwaukee y de Orlando también bueno, le dan un contrato de estos de 10 días digamos, como para ponerse un poquito a ver como lo ven como para ponerse a punto no va a quedar claramente Lakers tiene 14 jugadores ya en su roster no le va a dar un contrato a Frank Mason eso está clarísimo pero bueno como para mostrarse le puede venir bien como para que ustedes vean algo de Frank Mason es un base de medio metro ochenta es muy bajito realmente es más o menos como yo de altura prácticamente ha jugado apenas cuatro temporadas en la NBA en los que ha jugado un puñado de partidos simplemente en los primeros dos años de Mason realmente estuvo un poquito mejor en esos primeros dos años sobre todo en el primero fíjense usted que jugó cincuenta y dos partidos es bastante está bastante bien promedió ocho puntos ni tan mal realmente tampoco tirando treinta y seis por ciento de triple la verdad es que más o menos decentemente en el equipo de Sacramento ya en la segunda temporada bajó bastante su nivel y bajó con ello en los minutos también y después fue a jugar a Milwaukee donde jugó solo nueve partidos y en Orlando el año pasado jugó apenas cuatro partidos como les digo es un jugador que no va a ser demasiado tenido en cuenta jugará quizás algún minuto medio basura en el campo de entrenamiento de Stone Lakers y en estos partidos de pretemporada pero poquito más poquito más la verdad es que estos son los fichajes que se han anunciado y realmente dejan mucho mucho que desear pero bueno eso es lo que había que comentar de esta cuestión al respecto hay que hablar también sobre otra cuestión los jugadores van a dejar de ser testeados por marihuana esto es interesante realmente realmente perdón y es una noticia increíble y espectacular para Kevin Durant para Brandon Ingram para DiAngelo Russell hay un montón de jugadores que deben estar contentísimos con esta noticia y bueno la verdad es que la NBA va a dejar de hacer test regulares por esta sustancia si va a seguir haciendo test obviamente de manera muy continua y muy seria por otras drogas y por sustancias que puedan hacer que la performance del jugador suba esto si que va a seguir siendo tal cual tal y como había sido hasta ahora pero bueno con la marihuana es como que bueno van a ser más más laxos en este sentido y lo van a dejar pasar así que bueno como les digo son buenas noticias para varios jugadores que sabemos tenemos muy claro que son bastante consumidores de esta sustancia aquí también algún otro de ellos así que bueno por ahí es una buena noticia para todos ellos me parece correcto o sea tampoco es que la marihuana va a hacer que un jugador juegue mejor así que que sentido tendría en este caso justamente hablando un poco de DiAngelo Russell Patrick Beverley habla respecto a su nuevo compañero porque bueno lo ha visto ha estado por allí con él y realmente tiene palabras muy elogiosas sabemos que obviamente Patrick Beverley es un muy buen líder dentro del vestuario y siempre tiene buenas palabras para todos sus compañeros y lo que dice dice por favor que lo tomen digamos con seriedad y que no exageren lo que está diciendo dicen no tomen mis palabras y les den tanta vuelta digamos pero lo que dice Patrick Beverley es que DiAngelo Russell es como que está tocado por la varita mágica digamos como gifted como que tiene un don similar a lo de Kyrie Irving similar a lo de James Harden algo así que la facilidad que tiene para pasar la pelota para tirar para sacar tiros libres etc etc que es un jugador de ese estilo y yo la verdad reitero salvando las distancias estoy bastante de acuerdo a mi DiAngelo Russell me parece un jugador bastante parecido a Harden la verdad juega muy bien el pick and roll tiene ese buen tiro de media distancia como Harden también la verdad es que reitero salvando las distancias distancias enormes estratosféricas yo lo veo un jugador de esas características y si está sano DiAngelo Russell tiene posibilidades incluso de ser un all star así que no me parece que va tan alejado Patrick Beverley en este sentido Luka Doncic y Trae Young la portada del Sport Illustrated ya la verdad que el futuro ha llegado claramente está aquí así que bueno las estrellas del mañana están aquí hoy dice Sport Illustrated obviamente más que merecida esta portada Kevin Durant hay que hablar de Kevin Durant y de Kyrie Irving de lo que está pasando en Brooklyn Kevin Durant comenta dice capaz que soy ingenuo pero confío que Irving será parte de nuestro equipo todos aquí en Brooklyn tenemos esa confianza de que si seguimos podemos lograr algo especial ustedes saben que Brooklyn está ahora mismo en una situación especial digamos respecto a esta cuestión porque Irving sigue sin vacunarse si no se vacuna no va a poder jugar los partidos de visitante y si no puede jugar los partidos de local perdón solamente podrá jugar los partidos a los que Brooklyn sea visitante y obviamente es un problema para el equipo porque es muy difícil así generar química generar juego la verdad que es complicado así que a partir de esto obviamente puede llegar a ser un problema un inconveniente y un dolor de cabeza fuerte para el equipo de Nets en línea general veremos qué sucede con él veremos qué pasa veremos qué decisión toma el fin y al cabo pero hasta ahora sigue siendo un inconveniente para el equipo de Brooklyn y bueno Kevin Durant aún confía en que Kyrie será parte del equipo cuando dice confió confía en que se vacune eventualmente a mí lo que me gustaría saber lo que me gustaría ver si es que todo sigue aquí y no hace Kyrie Irving la gran Wiggins que finalmente se terminó vacunando si Kyrie sigue en esta tesitura si sigue en esta postura me gustaría ver a ver hasta cuánto le dura la paciencia a Kevin Durant pero todos sabemos que Kevin Durant quiere jugar con Irving lo llevó a Brooklyn junto con él para que jueguen juntos está claro pero hasta cuánto lo va a aguantar Kevin Durant sin decirle a la gerencia bueno traspasen a este muchacho porque obviamente no está por la labor de querer jugar con nosotros o de bueno de querer estar en el equipo está claro que tendrá su decisión pero también está claro que Brooklyn quiere el anillo está claro y lo que dice justamente respecto a esta cuestión Kevin Durant dice todos aquí tenemos esa confianza de que si seguimos podemos lograr algo especial de que si está Irving pueden ganar el campeonato de la NBA pero de lo contrario bueno habrá que ver Brooklyn igualmente tiene un buen equipo pero obviamente es un jugador que está cobrando treinta y pico de millones que lo tenés ahí en el roster y no poder contar con él es una picardía realmente entonces a partir de esto obviamente algo tendrán que hacer hablando justamente de Kyrie Irving Chris Paul fue consultado sobre esta cuestión sobre la negativa de Kyrie de vacunarse y dice muy políticamente como suele ser habitual y como suelen ser habitual también los jugadores en línea general ya lo criticaba Cantor hace unos días que los jugadores siempre son muy polite y que deberían opinar un poco más fuertemente con la incidencia que tienen Chris Paul dice creo que cada situación es personal no me corresponde a mí tomar una decisión por nadie excepto por mí y mi familia como les digo muy no deja de tener razón o sea está claro que cada uno tendrá su opinión al respecto pero estaría bien que la den estaría bien que den una opinión un poquito más fuerte ya sea a favor o en contra pero que la den o sea muchas veces vemos que estos jugadores tan importantes y Chris Paul encima que ha sido durante tanto tiempo líder del sindicato de jugadores que se lave las manos de esta manera así es como bueno lo normal lo que queda esperar en este sentido o sea siempre se da habitualmente con los jugadores tan importantes creo que el único que realmente dio la cara y dijo lo que pensaba porque Draymond Green estuvo hablando y también fue un poco ahí como que la dejó en el aire y no dijo nada en concreto dijo muchas palabras pero no dijo nada en concreto el único que se atrevió a hablar y decir las cosas como pensaba digamos sin ser políticamente correcto fue Curry que dijo que que ojalá que Wiggins entre en razón y se informe correctamente y se deje de dar tanta vuelta digamos fue el único que lo dijo así concretamente respecto a esta cuestión el resto de jugadores salvo Cantor que también fue muy claro al respecto y algún otro que son contados con los dedos y son jugadores en general de segunda línea digamos en general siempre suelen dar mucha vuelta y suelen no no vincularse mucho a ellos no sé me parece que yo estoy con Cantor en este sentido me parece que los jugadores que son tan importantes digamos deberían deberían dar su palabra por más que a alguno no le guste incluso si están en contra o sea prefiero que estén en contra y que lo digan y que digan la vacuna no prefiero que digan eso a que se laven las manos de esta manera tan horrible directamente y decir bueno cada situación bla 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 lo de siempre o sea lo de siempre tirar la pelota para afuera y poquito más Harrell Harrell está ustedes sabrán no muy conforme con lo que pasó en Lakers la temporada pasada la verdad es que Harrell dice que no lo usaron de la manera correcta dice que el año de Lakers fue casi como un año de vacaciones para él dice que siento como que tuve una temporada libre en este sentido o sea está claro creo que en un punto tiene razón o sea lo hemos hablado respecto a que Vogel no ha sabido utilizar no ha sabido sacar provecho de Harrell es algo que hemos venido hablando y creo que con los fanáticos de Lakers hemos compartido líneas generales a lo largo de la temporada pasada que Vogel no supo usar de la mejor manera a Harrell no supo sacar provecho a un jugador que podía lograr cosas interesantes para el equipo angelino así que a partir de esto bueno Harrell lo dice abiertamente y bueno este año se siente obviamente mucho mejor espera que sea utilizado de otra manera que tenga otra preponderancia otro rol y realmente volver a sentirse un jugador útil que obviamente es importante también para para él mismo como jugador de NBA obviamente es un jugador súper importante y que bien usado puede dar muchísimo muchísimo de sí Kyrie Irving perdón Alan Iverson cualquier cosa Alan Iverson habló de de los 76ers y de toda esta situación porque realmente los Sixers están ahora mismo en una situación complicada están en la palestra se habla mucho de Filadelfia hablamos un montón y bueno la verdad es que Six dice que bueno que es un Sixer y que va a ser un Sixer toda la vida que tiene sangre Sixer bombeando en las venas que todo el mundo sabe y quiere ayudar a la franquicia estuvo jubilado un montón de tiempo no sé cómo no soy parte de la organización de alguna manera está pidiendo básicamente un rol dentro de la de la franquicia no sé sinceramente qué rol podría llegar a tener Alan Iverson respecto a a los Filadelfia 76ers quizás como consultor quizás como algún entrenador de alguna índole a Iverson nunca le gustó mucho entrenar así que lo de practice practice aquello que que decía en su momento la verdad es que no sé qué rol querrá tener es raro realmente pero la verdad es que me parecería correcto que Iverson esté dentro de la franquicia 76ers es uno de los máximos ídolos quieran que no es probablemente el máximo ídolo reciente capaz que algún fanático de Filadelfia me va a corregir por allí me va a decir no pero es más ídolo tal o cual de los últimos 25 años de la franquicia seguramente Iverson es el máximo ídolo creo que estamos todos más o menos de acuerdo en esto así que bueno a partir de esto si Iverson quiere un rol quiere tener alguna ser parte de la franquicia me parecería que deberían hablar con él a ver qué es lo que él quiere y qué le gustaría hacer me parecería la opción correcta creo yo al menos no sé qué piensan ustedes yo creo eso y hablando de Filadelfia importante y como les digo ha estado por allí todo el tiempo un ejecutivo de la conferencia este obviamente como siempre suele suceder incógnito digamos no sabemos quién es pero bueno enojado con la situación de Benzimos dice que vos no podés como jugador digamos un jugador que ha firmado un contrato máximo y que le quedan todavía cuatro años en el contrato no puede sentar un precedente tan horrible de no querer jugar y pedir que lo traspasen eso es lo que piensa y yo estoy de acuerdo en parte de eso hay que decir también que Filadelfia no lo trató bien a Benzimos creo que esa parte algunos la obvian un poco la verdad también porque hay que ponerse de los dos lados también de la cuestión como para como para estar más centrado y más viendo las dos campanas se podría llegar a decir es cierto es cierto que si un jugador se planta y no quiere jugar más porque si en un tal o cual equipo que le acaba de dar un contrato máximo de cinco años estaría muy mal pero también es cierto que obviar que Filadelfia lo trató horriblemente mal y lo quiso traspasar a absolutamente todos los equipos de la NBA la verdad es que también la verdad es que tampoco tampoco se puede dejar pasar esa cuestión creo yo es mi opinión al respecto así que bueno igualmente está claro lo que dice y creo que es la opinión de la mayoría de general managers en general y ejecutivos los ejecutivos piensan esto piensan que al fin y al cabo todo es un negocio que si a Simons no le gustó como lo trataron y no le gustó que lo quisieran traspasar que se joda y punto que vuelva y juegue que agache la cabeza y siga jugando como si nada es lo que piensan en general como les digo la mayoría de los de los ejecutivos y managers y todo esto así que bueno es la opinión de ellos digamos los jugadores claramente en general tienen otra o son más políticamente correctos en general muchos u otros tienen otras salvo Embiid que Embiid si lo mandó al muere a Ben Simons completamente hay que hablar también de que bueno Ludort es nuevo atleta Adidas interesante esta cuestión él ya usaba Adidas pero no estaba con contrato digamos los usaba por usarlos no más no tenía contrato con nadie y bueno ahora va a ser jugador Adidas interesantísima esta cuestión y hablar también de que los Cleveland Cavaliers siguen esperando a ver si traspasan a Colin Sexton y esto es interesante también a decir verdad porque Colin Sexton es un jugador que según se ha comentado en los últimos días han recibido los Cleveland Cavaliers un montonazo de llamadas por Colin Sexton o sea a lo largo de la agencia libre ustedes recordarán que mucho se había hablado de Cleveland y que Colin Sexton podría ser un jugador a traspasar y que Colin Sexton además podrían ligarlo a Kevin Love como para hacer un paquete o algo así como para sacarse el contrato de Love y algunas cuestiones bueno todo parecería indicar que llamadas recibieron un montonazo realmente pero que ninguna de esas llamadas les colmó demasiado las expectativas que ellos esperaban algo más y parecería todo indicar que los Cleveland Cavaliers siguen considerando traspasar a Colin Sexton esta clave no lo van a traspasar ahora mismo porque creo que ningún equipo estaría muy por la labor de ir por Colin Sexton ya o sea las ofertas que había en su momento creo que medio como que las han ya ya han expirado en cierta en cierta manera pero si Cleveland dependiendo cómo funciona a la larga temporada no llega a carburar del todo o lo que sea es bastante factible la verdad que Colin Sexton pueda llegar a ser traspasado eventualmente porque Sexton va a querer un muy buen contrato va a ser agente libre restringido eso sí pero agente libre al fin por lo que bueno es medio factible que puedan llegar a querer traspasar a Sexton dependiendo de cómo funciona el equipo si el equipo funciona de las mil maravillas cosa que uno no parecería sospechar demasiado con el rendimiento que dieron ayer la verdad es que los Chicago Bulls los pasaron completamente por arriba a los Cleveland Cavaliers pero completamente pero bueno veremos qué sucede con Sexton al fin y al cabo como les digo dependerá mucho esto también de cómo funciona el equipo y cómo funciona Sexton en particular también hubo un rumor ahí en la vuelta de que quizás el propio Garland podría llegar a ser traspasado también yo eso sí que no me lo creo la verdad no me lo creo para nada porque Garland me da la sensación de que la franquicia confía mucho en él y lo ve como parte clave y crucial del futuro de los Cleveland Cavaliers pero sí que por Colin Sexton me parece que si llega una oferta buena buena podrían llegar a pensárselo bastante así que bueno veremos qué sucede con él y veremos qué sucede con el equipo de Cleveland Cavaliers en general y hasta aquí el video de noticias de el día de hoy si les gustó obviamente se agradece like, suscripción, campanita todo eso que ayuda por supuestísimo un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima ¡Gracias!